Gracias por ver el video. Pídeme que toque el sol con las manos o que cuente las arenas del desierto al caminar. Pero no me pidas, pídeme. Pídeme que el tiempo todo se detenga. Pídeme que deje ya de respirar. Pídeme que no gire la tierra. Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar. Que baje a lo profundo de las aguas del alma. Pero no me pidas. Pero no me pidas. Pídeme. 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 Pídeme.